Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzlohe de Olejhinuch, Panamá. Se cuenta que Rebele Melech Melishansk, el famoso Josit, los Talmides Balchento, que también tenía a su santo hermano Rebsushida Nipoli, era una persona que tenía mucho, mucho aprecio por la mitzvah de Achnozaz Kalef, de ayudar a las novias a poder realizar sus casamientos. Especialmente, por supuesto, en el caso en los cuales esto era difícil. Había muchas personas a las cuales les era muy complicado poder casar a sus hijos y a sus hijas. Era, como siempre fue, un gasto monetario muy importante. Y especialmente Rebele Melech se dedicaba a atender aquellos casos en los cuales había huérfanos o huérfanas que tenían necesidad de casarse y no tenían a nadie quien podía ayudarlos. Entonces, se cuenta que Rebele Melech una vez le dijo a sus Talmidim que preparen todo porque van a ir a realizar un casamiento a tal ciudad. Los Talmidim prepararon todas las cosas, sabían que esto era posible, que Rebele Melech de repente los llame para ir a festejar un casamiento. Y llegaron a una ciudad y se hospedaron en un crechme, en una posada, la cual estaba atendida por dos empleados. Uno era un chico huérfano y la otra era una chica huérfana. Y ellos regenteaban, administraban este crechme, que el dueño era un yehudí. Este huérfano y huérfana habían decidido casarse. Estaban muy felices, pero tenían un problema muy, muy grande. Porque en ese momento estaba el imperio astro-húngaro. Y el emperador había exigido que todas las familias que se querían casar, todas las parejas que se querían casar, tenían que sí o sí pagar 400 monedas de oro como un impuesto, vamos a decir, nacional, antes de casarse. Si para cualquier familia este era un gasto muy grande, imagínense, mucho peor era para una pareja de huérfanos, que era realmente muy, muy complicado. Entonces ellos estaban muy preocupados porque no sabían de dónde iban a sacar el dinero para poder casarse. Y así fue que Rebele Melech llegó con su talmidim a esta posada. Cuando llegó, lo primero que hizo fue ir a hablar con el posadero, que era un yehudí, el dueño de la posada, y le planteó la situación y le dijo si, por favor, él puede ayudar para poder casar a esta pareja. Pero el posadero no era una persona muy noble, no era una persona muy buena, y le dijo a Rebele Melech que él no tiene ningún problema con este casamiento, pero que no va a ayudar absolutamente con ninguno de los gastos. Rebele Melech, todo lo contrario a ponerse mal y a perder el ánimo por este casamiento, todo al revés, decidió que va a seguir con todas sus fuerzas para poder realizar este casamiento. Entonces cada uno de los talmidim organizó otra parte de la fiesta. Unos se dedicaron a la comida, otros se dedicaron al salón, que era esta misma posada, otros se dedicaron también a organizar la música, bailaron, cantaron. Y como sabemos, había siempre en los casamientos una persona que se dedicaba a animar el casamiento, era un animador, y Rebele Melech tenía un famoso talmid que se llamaba Ranaftoli de Raufschitz, que él era un tzadik muy grande, y él en el casamiento se paró arriba de una silla y empezó a animar el casamiento y dijo, tenemos que cada uno darle un regalo a los novios. Por supuesto también que ellos pagaron los 400 monedas de oro que había que pagar para poder realizar el casamiento. Entonces empezaron a decir, ¿qué podemos regalar a los novios? Y decidieron, cada uno dijo algo, y fue así, Rebele Melech primero levantó la mano y dijo, yo les quiero regalar todo el kfar, todo este pueblo donde está esta posada, quiero regalárselos a los novios. El posadero estaba ahí y se empezó a reír muchísimo, se empezó a matar de risa, a carcajadas, y dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le van a regalar a esta pareja todo este kfar, todo este pueblo tan grande? Este es un chiste, es algo absurdo, pero Rebele Melech estaba muy serio. Después otro tal de Rebele Melech dijo, yo le quiero regalar esta posada, esta misma posada, quiero que sea para él. Que era de un señor feudal, muy importante, pero se lo alquilaba a este posadero. Y después, por último, otro dijo, quiero darle a esta pareja mil monedas de oro. Mientras tanto el pasadero se estaba matando de la risa y decía que era totalmente absurdo, que por qué le hacían ilusiones a esta pareja, esta pareja no tenía plata, eran gente muy simple. Pero así fue. Termina el casamiento, Rebele Melech se despide de esta joven pareja y le dice a los Talmidim que tienen que volver con él a Lijansk. Pero en la mitad del camino, cuando estaban en el bosque, era de noche, de repente se empezó a escuchar unos gritos muy fuertes en el bosque de alguien que pedía auxilio. Se escuchaba, ayuda, ayuda, auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Rebele Melech le dijo a los Talmidim que tienen que ir urgente a ver qué está pasando. Y encuentran que había un pantano, había unas aguas movedizas con mucho barro y una persona que se estaba ahogando en el barro, era muy profunda y no podía salir. Rebele Melech junto con los Talmidim agarraron una soga que tenían en las carrozas y ayudaron a este hombre a poder salir del barro y le salvaron la vida. Y después este hombre, este joven, porque era un hombre joven, les dice muchísimas gracias, ustedes no saben quién soy, yo soy el hijo del gran Poritz, el dueño de varios pueblos y varias cosas, es un hombre muy importante, yo soy el hijo de él, así que por favor llévenme al palacio, a mi casa. Rebele Melech aceptó, lo llevaron a la casa del Poritz. El Poritz estaba desesperado con la esposa, no podían dormir durante toda la noche porque su hijo había desaparecido. ¿Y cuál había sido la historia? La historia había sido que justo había sido el casamiento de este joven y el joven se había emborrachado y había tomado muchísimo masque y decidió en la mitad de la noche salir con su caballo o salir a cazar. Quiso agarrar y salir a cazar, se llevó el arma y quería cazar en el bosque. Era un chico salvaje y sin querer se metió adentro del pantano y se estaba ahogando. A todo esto el señor feudal, el Poritz, le dice a Rebele Melech, dice no puedo creer, esto fue un milagro, salvaron a mi hijo, quiero que me digan qué es lo que ustedes necesitan, cómo puedo pagar, cómo puedo pagar esto. Entonces le contaron, Rebele Melech le contó que hay un casamiento, que ellos también vienen de un casamiento de una pareja de gente huérfana y quieren que podría ser una gran ayuda, ayudar a estos novios. Entonces el Poritz dijo, seguro que sí, cuenten conmigo. Primero les quiero decir que les quiero regalar todo el Kfar, todo el pueblo este que está acá cerca, es para ellos. Yo soy dueño de todo el Kfar y ustedes valoran a mi hijo lo más importante que tengo en mi vida. Yo soy dueño de un montón de pueblos. Este pueblo es para ellos. Y no solamente eso, que el Kretschme, la posada donde ellos trabajan, también es para ellos. También, no solamente que los demás terrenos que están en el Kfar son para ellos, los terrenos vacíos, sino también esa posada. Voy a hablar inmediatamente con el posadero, voy a anularle el contrato, porque esa posada ahora pasa a ser propiedad de ellos. Y la esposa del Poritz, la mamá del chico que había estado en peligro, también estaba tan contenta que dijo, yo también quiero dar algo. Yo quiero dar 2.000 monedas de oro. ¿Se acuerdan que uno de los talmínez me ha dicho que quería regalar 1.000 monedas de oro? Pero la esposa del Poritz al final tenía 2.000 monedas de oro. Y ahí el posadero entendió quién era Rebele y Melech, el posadero de Yehudí que no había querido ayudar, entendió. Se cumplió la broja de Rebele y Melech, se cumplió la broja que dio Naftali de Ropshitz, de Tzadik, y se cumplió también la de otro talmínez que había regalado las 1.000 monedas de oro. Y acá vemos la grandeza, la grandeza de esta mitzio de Agnos Azcale, que cada uno tenga el hus de poder ayudar a todos nuestros hermanos Yehudíes necesitados y a todas las personas en general y en particular con esta mitzio tan hermosa de Agnos Azcale.